como no morra se acomodamos este próximo video por aquí es un tema titulado buena amiga de una agrupación que se llama aroma norteña por ahí vamos a ver cómo sale esta canción escucho que está está en el tono de si bemol esta canción que está grabada con saxofón acompañado y así lo vamos a sacar para que lo acompañes con saxofón buena amiga en el tono de si bemol acordeón de fa vamos a ver cómo sale como siempre el tiempo normal y luego un tiempo despacio dice así si va racita vamos a hacerlo en segmentos en el primer segmento que vamos a hacer aquí está un poquito difícil descifrar algunas partes porque hay unas partes donde el acordeón no hace el picoteo especialmente en la parte de última donde va el ahí yo tuve que más o menos vamos a hacer el primer partidito que vamos a hacer es este la primera partidita es esa parte ya ves aquí no, comienzan las notas de si bemol es, perdón aquí y en esta viene siendo la nota de la nota de sol esta vez no, recorre no, recorre recorre desde aquí recorre desde aquí lo, recorre desde aquí no, recorre de en la si bien. otra vez y luego le haces igual como escucho eso eso y 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 Esa vez Deja asegurar que se va Exactamente Pasito una vez más Y ahí vuelve a hacer otra vez La misma pasadita que hicimos ya Esa pasadita ya la hicimos anteriormente Esa es esta Y luego voy a hacer otra pasadita similar Ya no empieza aquí la nota de sol Ahora se empieza como la nota del La Tengo que asegurar que se va Empieza aquí la nota del La La Si Demol Do, Re, Mi Demol Fa Sol La Demol La Vamos a hacer la pasadita Es La una vez más un cuadradito ahí una vez más un cuadradito ahí ya pensé en el adorno ese va a ser el adorno que va junto con el saxofón ya después de ahí la corredora se va sola más despacito y ahí la corredora se va sola esto es aquí hace treinado luego hay una parte así donde uno ya no quiere meter toda la nota completa voy a hacerla así nomás con nota singular y es pasable pero si quieres meter la nota completa es un adorno de primera es una vez más pasito hace una pasadita ahí que el bajo sexto y la corredora se juntan la corredora déjame ver como lo hace ahí la corredora la corredora es decir esa vez grado 1, 2, 3, 4, 4, grado 5 y luego alteras con la nota de la demolo y luego grado 4 y 3 la nota singular puede ser una nota singular es la nota de la, la, emol, sol, fa no se ve tonador, la segunda que va Es 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 Luego Nada más Un poquito Se mete a la segunda segunda que va Es Pues Y desliza Desliza Se puede hacer acá abajo también Se puede hacer el adorno que va Se va a ir a un do menor Luego Para que va Y acepta Le mete un adorno de segunda ahí Hacer una parada Desde que le diga Que viene siendo un segmento de lo que hicimos ya en el intro No lo haces trineo Esto corresponde a un adorno Un adorno de tercera Ok Voy a hacer el adorno que va Y luego Se vuelve a repetir otra vez Esos dos El que vas a escuchar No sé si es así O es Ahorita lo voy a dejar de opción Para que lo saques O si no Tenerás aquí la nota de mi Amor Con la nota De la Ahorita lo voy a dejar de opción La música del medio Que lleva Es lo mismo No más que En la parte Al principio Era hacer Básicamente lo que diferencia Así Ahí es la parte Al principio Lo demás Va a hacer lo mismo Entonces Y básicamente Esta partecita Es algo que ya hicimos anteriormente Dejé chicos Si así va al último Así va exactamente La cosa ahí empieza Bueno después de la música en medio Hace esa paradita Hace una parada Tienes que acabar Hace la paradita Y luego empieza otra vez cantando Y vuelve a hacer otra vez el oro La primera que hicimos El adorno se repite en la segunda parte Más bien una parada como la hace Es un adorno de tercera para segunda Un adorno, gracias Sería Se acaba la canción con un segmento De lo que hacemos en el intro Y aquí en esta parte me he estado equivocando No sé si me estoy equivocando Algo se me hace difícil Porque como ya le comenté A la persona que me mandó este video El saxofón está un poquito desafinado En esta grabación Y se hace un poquito difícil Destinguir Descifrar las notas Pero Le voy a dar la opción Para que lo haga en esta parte Inicialmente yo lo estaba haciendo así Así Pero Escucho que de repente puede hacer Esa nota En vez de esta Pero va a ser Va a ser igual Y en la última nota Puedes caer así nomás Algo más completo Aquí viene siendo un acorde completo De B de Moll O puedes quedarte aquí Como tú gustes Ok Básicamente es todo Échale ganas al acordeón Suscríbase Tengo que ir porque tengo clases de acordeón Ahorita de media hora Y no he almorzado raza Unas una y media de la tarde Salud Échale ganas